La hacer, libertad, disfrutar. Ese es el mayor propósito de alumni. A ver hasta dónde están dispuestos por ser uno de nosotros. ¿Qué pasa, que son famosos o qué? Eso es. Digo que no es un sitio para mí. Pues yo te veo perfecto, fíjate. Solo siento deseo de venganza. Pienso en Joel y quiero hacerle lo mismo a quien se lo hizo. Ya, tía, pero alguien tuvo que ver algo. Los alumni. Estaba obsesionada con Joel. ¿Nosotros? ¿Qué va, cariño? Cállate la boca vos. La gente necesita un villano. Alguien de quien no puedan dudar que es culpable. Juro que no voy a parar hasta que acabéis en la cárcel. Se lo debemos a Joel. ¿Y cuál es tu plan? Lo que pasa en alumni, se queda en alumni. Quiero proponer un brindis por irnos de este colegio de una vez por todas. Y el que va a parar hasta que apartara este colegio de una calvação. Lo que pasa enкахarse. Les costos doloroso安paros.